Cuatro años de la empresa Miteleferi, la empresa de transporte moderna aérea por cable, logró transportar desde el año 2014 más de 125 millones de pasajeros y logró recaudar un monto de 404 millones de bolivianos. La empresa invirtió hasta la fecha en la implementación de las líneas 740 millones de bolivianos. Las nuevas rutas como la Celeste y Morada ingresarán en funcionamiento este año. Pues reitero, la línea Celeste es la siguiente. Estamos trabajando, por el momento el cronograma nos da para finales del mes de julio que se pueda inaugurar la línea Celeste. Tenemos un compromiso con las empresas acá presentes, la contratista, la constructora, la supervisora para intentar llegar a las fechas de aniversario de la Ciudad de La Paz. Ojalá podamos hacerlo. Nosotros no nos estamos guardando obras, ustedes están viendo que se van a inaugurar todas las obras este año. Ojalá inclusive la línea plateada podamos presentarla este año. No hay un propósito electoral. En unas semanas más la empresa impulsará el turismo en la Ciudad de La Paz con una implementación de una aplicación para celulares Android. Y otra innovación será un boleto electrónico. Un usuario que necesite utilizar el sistema de transporte se acercará a la caja y pedirá un boleto hasta cierto destino. Reitero, por ejemplo, desde Irpavi puede decir quiero ir hasta la Plaza Camacho, hasta el Prado. Entonces va a salir el boleto con el origen y el destino. Con un código de barras que es el identificador de ese boleto. Con ese código de barras la gente se va a poder acercar, igual que una tarjeta, y va a reconocer el boleto en cada uno de los molinetes que tenga que pasar. Estamos preparando, en este momento prácticamente el sistema está listo. Lo que estamos preparando es una campaña para que nuestra gente y otras personas puedan apoyar para capacitar, socializar este nuevo medio de pago que va a tener el teleférico.